Ay, 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 la canción que viene ahora ¿Vos vas a acordar? Sí, se te pedimos Sí Muy bien Muy bien Muy bien Dos, un, dos, dos, tres y Buena gente, que se nos matamos Mira cómo se baila, mira cómo baila, mira cómo salta Hola, si nos ayunca, no quiero más Muy buen Vamos a acordar Mira cómo se baila, mira cómo salta Si nos ayunca, mira cómo salta Mira qué, mi parte Mira, mira, mira qué, mi parte Mira, 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 mira qué, mi parte Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Ven a ti, gracias! ¡Hagate mi corazón! ¡Ven a como ser poeta! ¡Ven a como tolita! ¡Ven a como sanitaria! ¡Ven a como la alegría! ¡Esa te pide que le digas la verdad! ¡Esa te pide que hable su sinceridad! ¡Ele digas muy cerca del oído! ¡Lo que tú quieras, te has vivido! ¡Esa te pide que hay una vez sobre cualquier día! ¡Esa te pide que resperdan que pa' ruido! ¡Para que le esté un pato de gran destino! ¡Vas a DES gumbo!!! ¡Esa te pide que hay el cine! ¡Ven a como tolita! ¡Ven a nuestrosenta y dos, ñ' ¡Ven a los camores! ¡Ven a amores! ¡Ven a las amores! ¡Esa te pide que hacia aquí! ¡Ven a las amores! ¡Ven a los camores! ¡Ven a las amores! ¡Ven a como laningen vida! ¡ Finalmente te pide que vamos a su poeta! ¡Ven a como mamá, ¡Ven a como sanitaria! ¡Ay, mi puta salsa, mamá! ¡Aprovense, mi hija, papone! ¡Tóquense los puntos! ¡Tóquense las puertas! ¡Mirá, vamos, pasó! ¡Apá, sí, mi hija, gracias! ¡Hombre, beso! ¡Va, que tocha! ¡Va, que tocha! ¡Va, que tocha! ¡Mirán amores! ¡Nuestros amores! ¡Mirán amores! ¡Mirán amores! ¡Mirán amores! ¡Mirán os amores! ¡Mirán amores! ¡Mirán te alzame todas las estrellas! ¡Mirán los pases también! ¡Mirán cómo baila! Pero como salta Salta y no sugiere Salta y no sugiere